Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo nuevamente con ustedes. Este es el servidor Pedro Felipe Asila de Perros y Gatos en Apuros Medellín y el doctor Carlos Andrés Pérez, médico veterinario y acupunturista, quien el día de hoy nos va a hacer la tercera sesión de acupuntura, de electroacupuntura a manchas. Gracias, aprovechando el doctor nos trajo los medicamentos que le formuló a manchas y nos va a hablar de cada uno de ellos y también el doctor nos va a contar acerca de las razas de perros, las razas de perros más propensas a sufrir de discapacidad por genética. Entonces les dejo con el doctor Carlos Andrés. Entonces, doctor, el mundo es suyo, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, don Pedro. Bueno, muy buenos días. Estamos grabando este video en horas de la mañana, independiente de la hora que ustedes puedan verlo. Como dice don Pedro, pues estamos en la tercera terapia de manchas, tercera terapia acupuntural. Hoy vamos a hacerle un poquito de homeociniatría, que es la administración de medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura, y también le vamos a practicar electroacupuntura. Bueno, también vamos a hablar un poquito de algunos medicamentos que se le formularon a manchas para soporte o como soporte a la parte acupuntural. Y finalmente, si nos da el tiempo, dentro de la terapia vamos a hablar un poquito de las razas predispuestas genéticamente a problemas osteomorculares, problemas osteoarticulares, problemas de columna. Pero hay un tip muy importante que se los voy a mencionar ya cuando entremos en ese tema. Y es más que la predisposición de las razas, es otro tipo de problemas que venimos aumentando aquí en el país con cierto manejo de ciertas razas. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Ya hicimos la previa mezcla del medicamento o de los medicamentos homeopáticos para el tratamiento de manchas. Vamos a utilizar puntos de acupuntura para la homeociniatría. Aquí esta mancha es muy cariñosa, como siempre. Ella es una belleza. Vamos a utilizar un poquito de desinfectante. No lo hemos utilizado en las terapias anteriores, pero a veces es bueno pegarle una desinfectante al paciente que estoy con los medicamentos. Carlos. Vamos a ver cómo se comportan manchas. Vamos a administrarle unos puntitos. Sí señora, yo sé que te molesta, pero es por tu bien. Yo cheque que te molesta, niño. Sí, sí, sí. Con paciencia le vamos haciendo. Mucha paciencia, niñas. Espérate un segundito para que descalces un poquito. Que veo que hoy no estás muy cómoda con la administración de la homeociniatría, pero igual vamos a hacerla poquito a poco porque esto también es un proceso de mucha paciencia. Estos procesos deben ser procesos con paciencia porque lo que se busca es la tranquilidad del paciente. Entonces, si detrás de que yo le estoy administrando algunos medicamentos que evidentemente puede que le causen un poquito de molestia y dolor, pues mal haría yo en también no tratar de que esto sea lo más cómodo y lo más agradable posible para manchas. Acá sí vamos a terminar con la administración de los medicamentos. Los medicamentos de la homeociniatría ya está un poquito más relajada, manchitas. Y con esta última hechuzada acabamos. ¿Listo? Bueno, en el caso de manchas, utilizamos una mezcla homeopática de varios medicamentos homeopáticos inyectables. Utilizamos uno de ellos que fue este medicamento que es el ostimus. El ostimus es un medicamento utilizado como liberador de calcio en los pacientes. Lo que ayuda a que los pacientes disminuyan los problemas articulares y disminuyan el dolor. Otro medicamento que utilizamos en manchas fue un medicamento que se llama cofiadol, también en su parte inyectable. También es un medicamento homeopático que se utiliza para disminuir cualquier tipo de dolor en los pacientes. Ya empezamos con la parte de electroacupuntura, estimulando algunos puntos de acupuntura. Entre otros medicamentos que utilizamos en la fórmula de manchas como soporte, como lo mencionaba don Pedro, utilizamos el Arnifor, que es un medicamento homeopático de laboratorios naturales. Es un laboratorio en la ciudad de Chinchina que desde su creación ha buscado la fabricación de medicamentos homeopáticos y naturales. En el caso del Arnifor es un medicamento en cápsulas que tiene varios componentes para disminuir los problemas articulares. Entonces este medicamento se administra o se lo va a administrar a manchas desde el día de hoy para disminuir cualquier sintomatología que se presente articular. Es un medicamento con arnica, con caléndula, entre otros componentes, y tiene la ventaja que es homeopático, como les digo, entonces no va a tener ningún efecto adverso como si tienen algunos otros medicamentos alopáticos. Hablamos de analgésicos y otro tipo de medicamentos que pueden funcionar muy bien, pero pueden producir un efecto residual con el tiempo. Otro de los medicamentos que se utiliza durante la terapia de manchas o se va a utilizar es ese medicamento que vemos acá, que es el CELVATIC. Este es un CBD para mascotas. ¿Qué es el CBD? El CBD es un canabinoide. Me imagino que ya cuando yo menciono canabinoide, dan ustedes un poquito más razón. Es un medicamento facturado o realizado bajo las condiciones de la marihuana o el cannabis medicinal. Este medicamento tiene dos componentes que es el CBD y el TCH en algunas concentraciones específicas para mascotas y que se utiliza en la disminución de problemas osteomusculares, osteoarticulares, también en problemas de dolor. Es un medicamento o es un producto multifuncional. ¿Ven qué dudo en decir medicamento o un producto? Porque aún la legislación colombiana, a pesar del gran auge que tenemos de los canabinoides, no ha decidido si esto es un medicamento o esto es un producto o qué es. Entonces, por eso mi duda. Es un producto que se puede utilizar en las patologías que ya les mencioné anteriormente. Entonces, podemos utilizarlo en problemas de dolor, en problemas articulares, en problemas inclusive con perros que presentan episodios epilépticos o episodios convulsivantes. También funciona muy bien el CBD. Esta mezcla de celvatic, nosotros en la tienda virtual, diploglobulosis triveterinaria, tenemos el celvatic, tenemos otro que se llama HannaPet, tenemos varios medicamentos a base de CBD que funcionan muy bien en estas patologías. Una recomendación antes de seguir con estos medicamentos que le hemos recomendado a Manchas, siempre, siempre, no solo en la parte humana, sino también en la parte veterinaria, no te automediques, no automediques a tu mascota porque casi siempre suele pasar que lo que estás tratando de cuidar con el medicamento, si no tienes las indicaciones de un médico veterinario titulado, puede aumentar los problemas. La dosis, frecuencia, el número de botas o el número de tabletas, las veces que se los vas a dar al día, y todo eso es preferible que sea bajo la prescripción de un médico veterinario y con las recomendaciones. Y la otra recomendación muy importante es que suele pasar también, doctor, pero ¿por qué el otro veterinario me mandó esto y esto y esto? Pues le mandó eso y eso y eso. Porque no sabemos si la mezcla de medicamentos que manda el veterinario tiene otro componente adicional o otro tratamiento adicional, porque estos medicamentos pueden ser formulados para una patología o enfermedad específica, pero también pueden funcionar en otras patologías. Para ponerte un ejemplo, el famoso Cicatecure, esa crema antes no la vendían para quitar manchas de colágeno ni para otras cosas, era con otro tipo de sentido. Y hoy en día la están vendiendo como gran componente para eso y para otras patologías. También tenemos las patas deshidratadas, lo vemos en este frasco, son patas deshidratadas de pollo. Muchos pacientes, muchos propietarios de pacientes me preguntan, doctor, pero venga, ¿no está contraindicado darle huesos de pollo a los perros? Sí está contraindicado, pero, valga la redundancia, En primer lugar, los huesos deshidratados, después de que nosotros les hacemos un proceso muy específico, no van a tener ningún inconveniente. Los huesos más peligrosos de pollo para nuestras mascotas son los huesos cocidos, o los huesos de azadero de pollo. Estos huesos se pueden inclusive volver filosos, perforar el intestino y producir problemas más adelante. Entonces, esta presentación de patas deshidratadas de pollo no tiene ningún inconveniente para la administración. ¿Qué pasa con estas patas deshidratadas de pollo? Tienen un gran contenido de glucógeno, tienen un gran contenido de colágeno, tienen un gran contenido de glucosamina. Entonces, si ustedes se fijan en algunos medicamentos que les han mandado a sus perros que tienen problemas articulares, la mayoría tienen glucosamina. Entonces, nada más natural que darle una patica de pollo al perro, en vez de dos tabletas de chondroitin, o dos tabletas de todos los medicamentos que tienen glucosamina y colágeno. Además, que también le pueden ayudar a problemas de dentición, porque sirve como cepillo de dientes. La dosis y frecuencia se consigue muy fácilmente, dependiendo el tamaño del perro, se le puede dar entre una hasta ocho o diez patas diarias. En cada comida, como premio. Además, ¿qué les encanta? Ahorita, de pronto, tenemos la oportunidad, al final del video, con todos los perritos que tiene Don Pedro, mostrarles que les encantan las paticas de pollo. Bueno, entonces ya cubrimos parte de los medicamentos. Estos medicamentos los pueden conseguir en www.asistirveterinaria.com Allá también hacemos consultas virtuales, consultas online, también a veces consultas de otro tipo. Y lo más importante es que en un convenio que hemos llegado con Don Pedro, cada que alguien compre productos de asistir veterinaria para la fundación o para otro tipo de convenios, la fundación va a recibir una comisión de la venta de estos productos. Entonces, ayudas a tu perro, ayudas a tu mascota, ayudas a la fundación Perros y Gatos en Apuros, además de otras cosas. Bueno, como otro tema adicional,